¿Se los han llevado? ¿A cuántos? ¿A todos? ¿Sabes qué? Déjalo estar. Acabaré yo misma con él. Acabaré yo mismo. Hola gente, bienvenidos a la parte final de Need for Speed Payback. En el capítulo anterior empezamos la carrera de los forajidos, las primeras dos fases. Y me alargué tanto que pues dije vamos a hacer la tercera hoy. Espero que les interese, estoy en la misma pantalla grabándolo justo después. Espero que hayan visto ese video, aunque quedó muy largo, que hayan apoyado. Y pues que quieran seguir viendo a ver cómo acaba todo, ¿no? Ve empezando la carrera. Así que yo creo que como es contra Navarro, probablemente si será llamar el video, pues probablemente también será la miniatura, ¿no? Así que voy a hacerla de una vez. Y ahorita ya empezamos directamente con la carrera. Probablemente la miniatura por ahí. Y sin más vamos a ver la tercera fase de la carrera de los forajidos, que habrán visto la cinemática al inicio, la habré puesto. Igual al final del capítulo anterior y al inicio de este para que se acuerden, para que refresquen la memoria. Y este, pues sí, tenemos que correr contra el campeón de la carrera del año anterior, pero pues como está todo trucado, se mete Navarro en su lugar. Así que pues vamos a ver qué tal esta carrera, que no he visto ni el mapa. 15 kilómetros. Es hasta la ciudad, o sea, no es tan gacha. Se me va a llevar una vuelta por todo el mapa, porque parece que fue la que hicimos la otra vez. La de Nova, creo. No tienes posibilidad. Haz todas las trampas que quieras, ganaré igual. Pues yo supongo que su coche traía tal vez inhibidor, tal vez este... Tecnología del coche también. Pues bien, si pudimos con todas las trampas, ahora vamos contra la mera mera, así que a ver qué tal. Digo que el mero mero es el coleccionista, creo, ¿no? Pero bueno, la verdadera mala, pues es esta. Fin de trayecto, Gordon. Con la tecnología de este coche amañaré todas las carreras del país. La ciudad ha ido a por mí. Y ahora verás. No si yo puedo remediar. Por favor, si está tu amigo en tour, sabe lo que va a hacer. Aunque ha elegido mal el bando en esta historia. Pues sí. Pero no sé si me tomó de bien. Y vaya mierda de tecnología que tienes, Navarro. ¿Vas perdiendo? No por mucho. No sé si realmente vamos primeros, pero no va tan lejos. Lo tengo que ver como te voy a ver porque lo típico del otro video que me estampo un poco y tengo que reiniciar o me voy de lado o algo y me relaja. ¿Por qué no se nos espera? ¿Por qué no se nos espera? ¿Por qué no se nos espera? ¿Por qué no tienes ninguna oportunidad? Solo eres el último de unos cien de bachos en mi camino hacia Argentina. Ya lo veremos en la línea de meta. Pues sí, o sea, se conocían desde niños. Navarro siempre fue mala y todo. Persona, merece. ¿Qué? Enhorabuena, Morgan. Vas camino de ganar a mi piloto. Eso parece. Morgan, me vendría bien alguien con tu talento en la casa. ¿Serías el mejor piloto de la ciudad y más rico? ¿De lo que hayas soñado? ¿Para mañar todo también? Pero hay una condición, ¿no? Una pequeña. Tienes que perder la carrera. ¿Qué? No puedes sustituirme. Te he dado la ciudad. Y vas a conseguir que lo pierda todo por tu venganza de mierda. Gracias por la oferta, pero paz. Venga, Morgan. ¿Qué quieres? ¿Fama? ¿Fortuna? ¿La cabeza de Lina en bandeja? Da igual. Te lo daré. Quiero que no te guardes nada. Así cuando pierdas sabrás que es porque yo soy mejor. Esto no ha terminado. Tyler Morgan está en cabeza y nos podría conseguirlo. Qué raro. Ahora estás a tiempo, Morgan. Lo único que tienes que hacer es perder. Bueno, para hacerse con el control del casino y todo eso supongo, ¿no? Pero nosotros elegimos a los buenos. ¿Cómo podemos confiar en el coleccionista realmente, no? Viendo cómo es. Entonces, sinceramente. Luego que aprieto el acelerador a fondo. Y nada más por curiosidad. Mira dónde dejamos a Lina. Qué mala, ¿no? Pensé que iba a dar más batalla, pero veo que no. Espero que sea la última carrera. No creo que sea otra. Diría que es la última, pero bueno. Diría que acabamos la campaña. Faltan cinemáticas o ya las veremos. Pero espero que les hayan gustado todos los videos. Que hayan apoyado mucho, incluyendo este. Que le des a like. Comentes qué más juegos te gustaría ver en el canal. Si eres nuevo, que te suscribas y que compartas. Y a ver. ¡Oh, sí! ¡Vivos tíos! ¡El campeón del mundo! ¿Dónde está? Tu maldita apuesta nos ha arruinado. Voy a necesitar todo lo que tengo para sobrevivir. La casa deja las calles y te deja a ti. ¡No puede! ¡He trabajado mucho! Todo lo que has conseguido te lo he dado yo. Y ahora te lo voy a quitar. Si me hunde, se hundirá conmigo. ¿Sabe lo que tengo sobre usted? ¿Sobre ustedes? Nunca debí confiar en ti. No cometeré el mismo error otra vez. Era él, ¿no? Ese del coche gris, yo creo. Bueno, Tyler. Hemos ganado la carrera y hundido a la casa. ¿Qué toca ahora? Tengo una idea. ¡Oh! ¡Ni de coña! Pero antes, ¿una carrera está el aeródromo? ¿En serio? ¿Tienes miedo? Te entiendo. Ahora soy un campeón. Yo también lo tendría. ¡Pero qué sobradito, ¿no? Bueno, sí. El campeón de la carrera. Y... Salvamos al Valle Fortune, ¿no? Se podría decir. Ahí están los créditos. Terminamos. Como estaba diciendo, gente. Espero que apoyen, que les haya gustado. Que le den a like. Que comenten qué les pareció la campaña. Si quieren ver más juegos o cuáles juegos quieren ver en el canal. Recuerden que tienen listas de reproducción de los juegos que hemos subido, que hemos probado y todo, ¿no? Ya sé cuál será el siguiente, pero podemos ir a ver qué me sugieren. Si son nuevos, no olviden suscribirse. Activa la campanita y obvio compartir para poder llegar a más fans de los juegos de coches. En la descripción tienen redes sociales, listas de reproducción que les pueden gustar, incluyendo la de este juego, por si se perdió en algún capítulo. Y mi canal de Minecraft, por si les interesa. Igual arriba a la derecha dejo tarjetas que les pueden gustar. No sé si puedo omitir los créditos o no. Lo voy a apretar. Pero según yo hay una escena post-créditos también. Entonces, si me la salto, pues ya la... Ya la pondría de todos modos, ¿no? Su jugada contra la casa fue despegada y elegante, señor Will. Lo de Tyler Morgan fue todo un acierto. Aún podría resultar útil en el futuro. Lo sé. El coleccionista es historia. Usted ha ganado. Bienvenido a Arkwright. No recuerdo quién es Kobashi, la verdad. Y Arkwright menos. Ni idea. No recuerdo si ya nos habían dicho algo de esto. Kobashi y de Arkwright. No tengo ni idea. Pero se lo dejan como abierto, ¿no? Parece. Misión superada. Campaña. Terminada. Y desbloqueamos coches. Ah, claro. El Koenigseg que regiera. El mejor carro de este juego. Yo creo que este sí es el mejor. Ni idea. Bueno, el Beck Customs. Has ganado la carrera de los forajidos y has derivado a la casa. Enhorabuena. Lo leía al revés, pero bueno, no importa. Como el coleccionista ha huido, el mundillo de las carreras callejeras del Valle Fortune vuelve a ser lo que era. Ahora es el momento perfecto para crear el coche de desgoce de tus sueños, dominar las últimas actividades y unirte a tus amigos y a otros pilotos del mundo en el All Drive multijugador. Voy a aprovechar una carrera o presumir el coche. Ok. Este mensaje, es que yo antes de grabar esto, busqué información a ver cómo era el final, parado, cuánto tiempo me tardaba y todo. Y le voy a dar a aceptar o vale, pero creo que el mensaje era distinto, ahorita les diría qué decía. Y pues sí, aquí no lo pone, pero también lo que puede hacer es tunear el coche de tus sueños. Y es lo que seguiré haciendo. De hecho, tengo una lista de reproducción de tuneando en Need for Speed Pea que tuneaba todos los coches en orden del precio del más barato al más caro. Y aparte, los domingos estoy tuneando un video así por semana. Obvio, pues es uno cada domingo, es uno por semana, ¿no? Obvio. Pero, digo, por si te sientas en esos tuneos, ¿no? Pues sí. El mensaje, lo que decía, el original, porque ese que lo jugó que vi, creo que fue cuando salió el juego luego, luego. Pero, decía que estuvieras como atento porque iba a haber como actualizaciones de campaña o algo así. Pues bueno, ya vimos que no hubo, entonces el mensaje hasta lo cambiaron. Y pues sí, realmente así es. EA saca el juego y ya no lo actualiza. Vamos a ver ahorita si Unbound lo actualiza, pero bueno. Que yo estaré subiendo un video hablando sobre Unbound en unos días. Subí unos capítulos por si les interesa, aunque no creo que suba más. Ya lo contaré en el siguiente video. Parece que no hay llamada. Ni nada. Me equivoqué de palanca. Parece que no. Parece que era el final y ya. Pues ok. Terminamos el primer capítulo súper largo de haber sabido. Hubiera hecho la fase 1 en el primero y la 2 y 3 en este, ¿no? Hubiera quedado un video de 15 minutos, más o menos. Bueno, tal vez 20, pero... Espero que hayan apoyado el video anterior y este, que es el final definitivo. Ya estaré subiendo videos. Probablemente no se quede subir esto. Entonces, les pido que me sigan sobre todo en Instagram para que estén los pendientes. O chequen la pestaña de comunidad del canal porque hago publicaciones a lo mejor avisándoles qué día voy a subir tal cosa, cuánto tiempo voy a dar y demás. Porque, por ejemplo, si la siguiente campaña, por decirlo así, se empieza a subir en viernes, ese video va a ser de prueba para ver si apoyan ese juego. Pero, este, el lunes y miércoles que siguen, o los dos días siguientes que hay video, sin contar el domingo de tuneo, este, van a ser videos random para dar tiempo a que vean ese capítulo 1 de la serie a ver si apoyan. Y ya si apoyan, pues entonces a partir del siguiente día, en este caso hipotético, viernes, subiré a la parte 2 y empezaré a subir lunes y viernes la serie, tal vez video random o incluso 3 días a la semana la campaña si es que apoyan mucho. Así que espero que estén checando el canal, que me digan qué quieren ver. Y sin más, pues me despido por hoy. Gracias por acompañarme en este juego, muy odiado y criticado. Sinceramente no creo que sea el mejor Need for Speed, pero dudo que sea el peor, la verdad. Es entretenido, excepto lo todoterreno. A ver qué cuentan. Bueno, todo el campeón de Silver Rock. ¿Recuperado de la fiesta? Apenas. ¿Navarro usaba tecnología de conducción autónoma? ¿En serio se creía que te iba a ganar así? No le falta razón, ¿sabes? Es el futuro. Y una mierda. Esta banda sí, eso es el futuro. Ahora que hemos sacado a la casa de la carretera, tío, ¿qué planes tienes? Voy a disfrutar de la ciudad, lo que me plazca. Correr sin que los demás pilotos acaben conmigo será todo un lujo. Ja, ja. Buen plan. Yo voy a contar mis montonacos de pasta. ¿Y tú qué, Jess? La broker no da señales de vida. Así que voy a abrir un taller. ¿Jessica Miller abriendo un taller? Pues sí. El mundo al revés, ¿eh? O así. Te digo, como que estamos ahí, audio y todo. Como que dan piezas a que iba a haber alguna parte 2 o alguna expansión más de historia. Pero bueno. Nunca sabremos qué más pasará. Y dudo que veamos a los personajes. Pero como digo. El juego no es el mejor. Dudo que es el peor. Por lo menos es entretenido sin contarlo todoterreno. Y me gusta. Entonces. Se ve que hay mucha gente también. Porque. Pues creo que ha sido la serie más vista del canal. O sea, videos que han llegado hasta 100 vistas. O mínimo unas 30 o 40. Entonces. Increíble. La anterior tenía como 15 vistas por video. Entonces. La han visto muchísimo. Ojalá la que viene la vean aún más. Y podamos crecer. Llegar a ser partners. Y subir muchos más videos juntos. Bueno. Más bien. Subir más videos para que lo veamos todos juntos. Campañas nuevas. Más Need for Speed. Y otras sagas. Que ya iremos viendo en el futuro. Gracias por ver. Me despido. De nuevo. Así. Muchas gracias por todo. Nos veremos. Que nos depara el futuro. Y espero que sigan apoyando. ¿No gente? De nuevo. Me despido. Tienen muchas campañas para ver ahí de coches. Y variedad de hace años. Mis otros canales y todo. Por fin me voy. Y nos despedimos de por lo menos la campaña de Payback. Probablemente haya videos tuneando. Pero nada más. ¿Vale? Adiós.